No te metas conmigo, ñoño, otra vez, que no te metas conmigo, que te pasa. ¿Qué te pasa? No te metas con Starin, sí, porque te patean las aceitunas que tienes ahí, ya sabes. Un ratito, Petunia, un ratito. Pobre de ti, oye, morsa con moño, que tengas algo que ver con esto, pobre. ¿Ya terminaste? Sí. Eh, eh, tamalona, eh, tres cositas. Pero, pero, tapón de océano. ¿Sí? ¿Me estás conmigo? ¿Sí? ¿Cómo dijiste? Tapón de océano. ¡Colota! Cosita rica, quiero hablar contigo. ¡Colota! ¿Qué es esto, la muralla china? Cierra la boca, casareto, y pasa de una vez. Pero relájate un ratito, chibolín. ¿Te das cuenta que por tu culpa, mala agua vieja, te das cuenta? ¿Qué me vas a hacer tú humanitaria y sensible? Eres una gordita vieja. Yo no soy una gordita vieja y soy una mujer muy buena. ¿Qué vas a hacer tú buena? Soy buena, Chani. Rebeca, ¿qué vas a hacer tú buena? Buena, pero... ¿Tú eres buena, sabes para qué? ¿Para qué? Para trancar monasterios. ¿Sabes para qué era buena antes? En el Real Felipe te ponían para que no entren los chilenos. ¿Qué te vas a hacer? ¿Sabes para qué eres buena? Para aplanar la calle. No, ya. ¿Qué eres buena para los comerciales de San Fernando? ¿Qué te pasa, oye? Clonación de ballena. ¿Qué pasa, teta parlante? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué quieres, Pokémon? Sí, Karen, te llamamos porque queríamos hacerte una pregunta. Ah, pero claro. Por supuesto que sí me querías a Topo Gordo. ¿A quién? ¿A qué cae el embutido con moño? Sí, qué emoción has vuelto. What a feeling. ¿What a qué? ¿Qué guata? What a feeling. ¿Qué guata? ¿Qué guata? Guata es lo que tienes en vez de cuello. Gordita, pero buena gente. Exacto. Ay, por favor, pero que se muera ya la jirafa y nada que ellos periodistas se van. ¿Ya ves? Ni Manolo Rojas me quiere. Relájate, Botija, relájate. ¿Qué cosa dice acá? Ni el otra vez, tío. Cierra la boca, Cerdeña. Cierra la boca. Basta ya, o sea, no. Ven por acá, lo voy a decir. No, no, no. Cuento, chica. Tienes vieja de Titani. Eso es lo que es. Es la vieja de Titani. Y ojo, sangre italiana corre por mis venas. Ay, basta. ¿Quiere que haga así eso? Ay, ay, ay. ¿Qué cosa? El hecho de que parezcas una porción de lasaña. Y a un ravión no significa que vas a ser italiana. Tony. Pasó, tranquila. Me das lástima, hermano. A mí me dan sascos de carmín. Me dan sascos de quincón. Baja la bola, dilla de quincón. Otra vez, otra vez, sotocunzi la molleja. El rojo y el mojo. Otra vez, la cantaleta. Déjame decirte una cosa, cuerpo de foco. Ay, sí. ¿Sabes eso? Dios, otra vez se me desmayó la marrana. Ay, sí. Gracias.